Si que que ya Vamos entonces arriba Hoy no mas Ahí esta para ese vale Ahí esta para la Conce Ahí esta para la producción de Pegaso Para ese negro malviviente Ahí esta para mi maestro El humilde Foris Ahí esta para la rumba ermita Zaragoza Donde se baila y se goza Y se fuma de la masa bestosa Oye Ahí esta para el pionero Estéreo Ahí esta para Miguel B Donde andabas No te había visto Ahí esta para Miguel B Allá en Chicago Illinois Ya sintonizándonos A esa al cordial saludo para Producciones Moy Que andaba yo buscando eh Ya esta listo El detalle que me pediste Ya lo tenemos listo Pionero A ver ya siéntese por favor Aquí lo exigen Los amigos de la pagina Donde andabas Pionero 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 Ahí están los cordiales saludos para Producciones Moy Aquí conmigo Producciones Moy Bueno pues amables amigos Hasta ahí el tema de la grabación Que nos dijera la cumbia de los toquecitos